En CNC Noticias hablamos con las fuerzas militares sobre la seguridad que brindan en la Serranía del Perijá, una zona que antes era frecuentada por grupos al margen de la ley. Bueno, actualmente el Batallón de Alta Montaña Nº 7 con sus tropas contribuye a la seguridad en la Serranía del Perijá, en fronteras con Venezuela, Departamento del Cesar, apoyando el plan de campaña con el propósito de garantizar el bienestar de los habitantes de la región. La presencia de las tropas del Batallón de Alta Montaña sobre la frontera ha garantizado que los eventos que se han presentado últimamente con los indígenas yutpas venezolanos, pues estos logren mantenerse sobre el límite, por así decirlo. Pero especialmente hoy quiero darle un mensaje a los habitantes de la región que eventos como estos se han mitigado por la presencia de los soldados de nuestro Batallón de Alta Montaña. En estos momentos por aquí se puede garantizar la seguridad para las personas que se desplacen por acá. Claro que sí, como lo mencioné inicialmente, las tropas del Batallón de Alta Montaña de manera permanente realizan operaciones de control territorial en aras de mantener la soberanía de nuestro territorio y aparte de eso, pues también poder contribuir a la seguridad para evitar y mitigar el riesgo de la presencia de grupos ilegales. Actualmente no podemos hablar de la presencia de grupos ilegales, porque estos, como ya es conocimiento de todos, se encuentran replegados hacia el territorio venezolano. Anteriormente ya se tenía conocimiento de la presencia del Frente 41, pero en la actualidad les puedo garantizar que tenemos solamente la presencia de las tropas del Batallón de Alta Montaña. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.